La semana pasada, en virtud de todo lo que está viviendo el país, entendí del Señor, compartí una palabra sobre el reino de Dios hoy día. Por muchos años, y esta es una inferencia responsable, no irresponsable, por muchos años, yo creo que la iglesia, desde mi corta edad, a mis 59 años, ¿no es cierto?, comparado con la eternidad soy bebé de pecho, pero en lo que mi entendimiento me permite recordar, creo que nunca antes en la historia del país, la iglesia tuvo una movilización espiritual como la que he tenido en los últimos días desde que comenzó todo este movimiento social. Quizás ayudado por las redes sociales nos permite nosotros comunicar cosas rápidamente, y en eso sin duda que ha sido importante, pero yo creo que más importante ha sido poder entender y comprender de que la iglesia necesariamente debe tener una expresión en su contexto, en el contexto de traer el reino de Dios, de orar para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en medio nuestro, en el contexto de comprender de que Dios nos llamó para hacer sal y para hacer luz, porque en lo que yo recuerdo en los años pasados, más que en aquellas catástrofes, quizás la iglesia nunca tuvo una intervención como la está teniendo hoy día. Y por eso creo que es importante y contingente a que yo comparta un poco lo que prediqué la semana pasada y agregue algo que para mí es como un manual para mi vida, en lo que yo practico en mi día a día. Así que el título de la palabra es Reino de Dios, una manifestación sobrenatural en medio de una sociedad natural. A veces nosotros separamos las cosas y no, no, no son separables. Debemos comprender que vivimos en una tensión espiritual, vivir en Cristo y en su reino y vivir en el presente mundo malo o en el presente siglo, en la presente sociedad. Una sociedad que está llena de adversidad espiritual. Sin duda es una tensión, estamos viviendo en una tensión espiritual. Las protestas siguen en nuestro país, quizás ha declinado un poco, pero sigue el movimiento social intenso y un segmento de ese movimiento social con una firme objetivo de poder quebrar la institucionalidad de la nación, el Estado quebrarlo y traer un diseño que en todo el sentido es totalmente alejado de lo que Dios anhela para los pueblos. Jesús nos dijo esto. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el Reino de Dios y Él le respondió La venida del Reino de Dios no se puede someter a cálculos. No vayan a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el Reino de Dios está entre ustedes. El Reino de Dios está en medio nuestro. ¿Por qué oramos hace un rato atrás y pusimos las manos sobre las personas que están enfermas? Porque nosotros estamos seguros que donde está la presencia de Dios hay plenitud de vida. Y una enfermedad está fuera de ese concepto de la plenitud de vida. Entonces al imponer las manos le echamos mano también a lo que el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y esto regobrará la salud. Y el Señor no se tiró ningún carril. Él dijo esto es lo que va a suceder a los que creen. Entonces esa es una manifestación del Reino. Es la voluntad de Dios como sucede en los cielos sucediendo aquí en la tierra. Y nosotros muchas veces en medio del presente ánimo que vive la nación con un espíritu de estupor, un espíritu de temor, un espíritu de inseguridad, un espíritu de desesperanza, un espíritu de tener el temor a lo malo, nosotros en alguna medida inevitablemente, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que inevitablemente después de ver todo lo que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales, y al ver tanta violencia, uno dice Señor, ¿qué va a pasar? Y andan audios, miles de audios, miles de audios hablando de malas noticias sobre nuestra nación, miles de audios, no pocos. Y en ese ambiente, ¿dónde está el Reino de Dios contigo? ¿Dónde está tu expresión de Reino? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción que Dios está contigo? ¿Dónde está la convicción que dice que caerán miles de miles a nuestra diestra, pero a nosotros no nos va a tocar? Si viviéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. ¿Dónde está la convicción del libro, lo que leímos de Romanos, que si el Señor nos catimó a Jesucristo, su Hijo, y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Jesús todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos condenará? Y agrega adelante, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni persecución, ni espada, ni violencia, ni ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra, ni aún debajo de la tierra, nos podrán separar del amor de Dios en Cristo, Jesús, Señor nuestro. ¿Quién cree eso? Si usted lo cree, es el Reino de Dios viniendo sobre su vida, en la manifestación del Reino. Así que en virtud de este texto, de que el Reino de Dios estaba entre nosotros, no que teníamos que esperar que llegara, enseñamos al menos cuatro segmentos, de los cuales voy a caminar rápido. El primero, dijimos, el Reino de Dios como para fortalecer la idea que vivimos en el presente mundo malo, pero el Reino de Dios viniendo en medio del presente mundo malo. Dijimos, el Reino de Dios está cerca, Marcos 1.15, el Reino de Dios está entre nosotros, Lucas 17.20.21, el Reino de Dios vendrá como un evento futuro, un evento que vino, un evento que es presente, y un evento que está en medio de nosotros. Un evento que está sucediendo ahora, ¿qué va a suceder mañana cuando Jesús venga por segunda vez en la Tierra y establezca su Reino aquí en la Tierra y a la luz de todas las naciones va a gobernar? ¿Quién lo cree? Así dice la palabra. Entonces, cuando hablamos de Reino, estamos hablando de algo que está cerca, de algo que está entre nosotros, de algo que va a venir en el futuro, de algo que ya llegó, de algo que está en medio de nosotros. ¿Y por qué fortalecimos esta idea? Por esto. Podemos concluir que vivimos en el presente mundo malo, pero con una manifestación del Reino de Dios que podría expresarse ayer, hoy, mañana o en cualquier momento. Desde esta perspectiva, debemos comprender que vivimos en la manifestación inmediata del Reino de Dios, en un mundo espiritualmente antagonista o contrario. En otras palabras, dijimos, estamos experimentando el poder del siglo venidero. Cuando Jesús venga con toda su gloria, por segunda vez, todo su poder se va a manifestar. Pero dice la palabra que el poder del siglo venidero, esa manifestación está hoy día en medio nuestro. Cuando oramos por alguien y recibe sanidad, cuando Dios restaura una relación matrimonial, cuando Dios restaura económicamente una familia, cuando Dios saca a una persona de una adicción y la traslada a una vida plena, ese es el Reino de Dios viniendo a cada uno de esos ejemplos. Podemos ver el Reino de Dios viniendo a través de los milagros, todos los milagros que hemos visto, sanidades, conversiones sorprendentes, provisión material sobrenatural, realización de sueños imposibles, materialización de planes en la vida de muchos, restauración de relaciones, cambios conductuales profundos y sorprendentes. Ayer compartíamos con una familia en nuestra casa y le relatamos cómo Dios nos trajo a este lugar y cómo en 14 años Dios nos ha permitido comprar todos estos espacios de tierra y donde estamos desarrollando un proyecto, un hogar de niños, una casa acogida para niñas amedalizadas a adolescentes, un galpón del niño, este edificio, el Centro Médico, la ONG, Educación, Monte Alto, lo que hemos hecho en adicciones, lo que hemos hecho con inmigrantes, todo este trabajo no hubiese podido ser si no hubiese sido a través de una manifestación de Dios viniendo. Solo Dios podría haber provisto todo lo que ha provisto porque es un milagro. Nadie me cree cuando yo cuento la historia. Nadie. Me miran así, me miran de lado por si se me crece la nariz como pinocho. Pero es verdad, es un milagro. O sea, solo Dios podría intervenir de esta manera en medio de este presente siglo. Contextualizamos la palabra conectando nuestro rol como embajadores de su reino aquí en la tierra. Citamos este texto. Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo, el reino de Dios, ¿me entiende? En Cristo, en el rey del reino estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Nuestra tarea de reconciliar al mundo con Dios es la manifestación del reino. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No se la encargó a otra organización, no se la encargó a nosotros los hijos. El mensaje de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es una embajada? Una embajada es un pedazo de tierra de una nación en otra nación. En ese pedazo de tierra se dan y se cumplen todas las leyes de la embajada de origen. La embajada de Chile en Argentina es un pequeño Chile en no sé cuántos metros cuadrados de construcción que es la embajada. La embajada de Chile en Estados Unidos es un espacio de tierra donde hay un edificio donde hay gente que trabaja que está bajo la jurisdicción y las leyes de Chile. Estados Unidos no puede ingresar a esa embajada porque ahí es territorio chileno. Cuando está hablando aquí la palabra así que somos embajadores de Cristo significa que la embajada del reino de los cielos es aquí en la tierra a través de la iglesia a través de nosotros. ¿Va conmigo? Es el reino de Dios manifestándose de esa manera. Dice, así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El reino de Dios es una expresión del reino de los cielos en la tierra es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra y entramos en materia analizamos el contexto social actual donde estamos viviendo hoy y explicamos cada una de estas palabras los abusos poder legislativo poder judicial poder económico poder ejecutivo los abusos en el poder hablamos de desigualdades que a partir de estos abusos han existido desigualdades y las brechas se han ido alejando cada vez más aunque hay varios aspectos que no los voy a tocar ahora porque son más técnicos pero que podríamos decir que es cierto que hay desigualdades pero quizás somos la única nación en Latinoamérica que tiene menos desigualdades que otras naciones en algunos aspectos como la vivienda la educación el alfabetismo etc. hablamos de los derechos de por qué existe la declaración universal de derechos humanos y cómo la constitución de Chile la tiene íntegramente incorporada y cómo el concepto del derecho fue caminando a través de la historia y al final nos fuimos empoderando con la idea que yo tengo derechos derechos de estudiar derechos de sentir derechos de seguridad derechos de derechos pero nos fuimos quedando mirando de lejos cuáles fueron los deberes y cuáles son nuestros deberes y por eso dijimos que la iglesia era una piedra en el zapato para la sociedad actual porque la iglesia enseña más de deberes que derechos porque los derechos nuestros están juntamente crucificados en Cristo porque mi derecho a levantarme y protestar está en Cristo crucificado mi derecho a decir no está en Cristo crucificado más tengo un deber el deber de amar el deber de perdonar el deber de correr la milla extra el deber de manifestar el reino el deber de mostrar a Cristo por eso que dijimos que la iglesia era como una piedra en el zapato y terminamos hablando del laicismo y dijimos la gran meta del laicismo es establecer una sociedad sin Dios en otras palabras construir una sociedad sin la participación de la iglesia en la toma de decisiones y este año en 1995 se separó la iglesia del Estado ese día ese día se entendió que la iglesia no podía participar de nada que tuviera que ver con el Estado pero a partir de todas estas leyes antivalóricas la iglesia tuvo que manifestarse y expresarse y en esa expresión tuvimos que decir no estamos de acuerdo con esto no estamos de acuerdo con lo otro esto no es correcto esto es antivalórico nosotros estamos por la vida no por el aborto nosotros estamos conforme al diseño de Dios no conforme a la sociedad imperante entonces nos fuimos transformando en una piedra en el zapato hicimos tres grandes preguntas en qué medida me siento abusado en desigualdad quitándome mis derechos delegando mis deberes y viviendo como un laicista ¿por qué hicimos esta pregunta? porque muchos de nosotros podemos participar de todo lo que está viviendo la sociedad hoy día y salir a expresar nuestro descontento y nuestra frustración por las cosas que pasan en Chile pero no podemos olvidar que nosotros somos parte del reino de Dios aquí en la tierra preguntamos ¿qué rule cumple Jesús en mi manera de vivir? ¿qué es el reino de Dios para mí concretamente? ¿por qué hicimos estas preguntas? porque es importante entender que vivimos en el presente mundo malo pero no pertenecemos al presente mundo malo Jesús dijo yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo y dijimos que la palabra mundo era la palabra cosmos y cosmos significa sistema el contexto social el cosmos lo que nos rodea no somos de esta escala valórica no tenemos estos parámetros para medir la vida no tenemos esta concepción de la vida como la tiene la sociedad en la cual estamos no participamos de esto porque nosotros tenemos un diseño dado por Dios y abrazamos lo que la Biblia dice y la enseñanza que Jesús nos da podemos vernos como bichos raros podemos vernos como gente irresponsable podemos vernos como gente que no hace nada para cambiar el status quo pero la verdad de las cosas es que si hacemos mucho mucho más de lo que la gente piensa yo fui invitado sorpresivamente por el director del diario del yanquiwe a una actividad que hicieron con 15 personas hoy día salió por si acaso en el yanquiwe en las páginas interiores como 4 o 5 páginas sobre este tema y ahí aparece parte de lo que yo dije y me invitaron por ser parte de un actor social en el contexto social en el cual estamos y alguien podría decir si yo voy para allá y doy mi opinión como evangélico pero no yo fui a dar mi opinión como la opinión del reino de Dios aquí en la tierra yo fui a expresar y manifestar lo que yo pensaba respecto de la perspectiva bíblica y hablé de 3 cosas le dije yo mi exposición son 3 ejes el primero la responsabilidad social individual el segundo eje derechos y deberes y el tercer eje laicismo o una sociedad sin Dios y sobre esos 3 ejes yo tuve mi posibilidad de exponer hoy día salió gran parte de eso salió en el diario la pregunta es fue una participación fue una intervención fue una obtención ocasional no fue la oportunidad de manifestar el reino de Dios en medio de ellos hablarles del rey del reino enseñarles y manifestarles que yo puedo disentir yo puedo discutir yo puedo hablar y teóricamente denunciar una solución al problema social pero si yo no me involucro personalmente con las personas si no me hago cargo de la necesidad de las otras personas esto es pura teoría pura retórica puro bla bla puro toyo es verdad hoy día nosotros somos una comunidad que está conectada con lo social somos una comunidad que está muy involucrado para tener una solución ¿cuánta gente ha recibido a Jesús en su corazón a través del trabajo social que hacemos? más de 12.000 personas atendidas en la ONG más de 1.500 decisiones de fe ¿cuántas personas adultas han aceptado a Jesús en su corazón siendo estudiantes? ¿cuántos niños hemos rescatado para Jesús a través del trabajo con sus padres? es un trabajo social sin duda sin duda quizás si tomara nuestro modelo la cosa en Chile cambiaría ¿amén o no amén? cambiaría ¿cómo logramos vivir? preguntamos en este contexto social y dijimos esto viviendo el reino de Dios en el presente mundo malo siendo sal y luz somos la sal de la tierra la luz del mundo una luz se pone en lo alto una colina para alumbrar toda la ciudad y dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que al ver los hombres vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos así alumbre vuestra luz ¿amén o no amén? así alumbre vuestra luz en medio de los hombres para que al ver los hombres vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿qué más dijimos? con armas espirituales y no carnales porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino son espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿amén o no? ¿quién cree eso? sabiendo que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de su corrupción Romano dice así que la creación gime y está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios para que sea liberada de la corrupción en la cual se encuentra a la libertad gloriosa de los hijos así literalmente a la libertad gloriosa de los hijos de Dios la creación gime y está con dolores de parto el reino de Dios como una iglesia samaritana modelo de influencia ¿cuál de los tres fue el que hizo compasión de su prójimo? el último el samaritano ¿y qué fue lo que Jesús le dice a los fariseos? vayan y ustedes hagan lo mismo es lo que estamos haciendo siendo una iglesia un modelo de influencia social ¿por qué? ninguno de los que estaban sentados en esa mesa me cuestionó algo porque yo les dije si ustedes se metieran la mano al bolsillo y de sus recursos ayudaran a las personas yo te creo en tu discurso están todos ahí sentados mirándome si tú te metes la mano al bolsillo y de tu dinero de tu bolsillo ayudas a alguien esperando que él no venga a darte las gracias significa que tu discurso es válido una iglesia modelo de influencia desarrollando el ministerio de la reconciliación lo citamos en el texto anterior desarrollando el ministerio de la paz dijimos vivir el reino de Dios en medio nuestro involucra entender la cruz como el lugar desde donde debemos influenciar con la tarea de traer la buena perfecta y agradable voluntad de Dios en medio de esta sociedad en otras palabras vivir para leudar la sociedad Lucas 13 20 y 21 dice ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? mira escúchame esto interesante ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? ¿cómo lo voy a comparar? ¿cómo lo grafico? ¿cómo lo traigo a la tierra? ¿cómo bajo la señal? ¿cómo lo voy a comparar el reino de Dios? mira lo que dice es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa imperceptible silencioso sin darnos cuenta y la masa fermentó 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 porque hubo levadura que fermentó la masa nosotros somos levadura que fermenta la sociedad no andamos como los gallinas que cuando ponen un huevo que lo cacarean todo ¡hey! nosotros estamos aquí haciendo cuestiones sociales vengan a ver no vengan a mirar no es un trabajo silencioso es el reino es el reino de Dios que leuda la sociedad tú y yo estamos leudando la sociedad para la gloria de Dios no lo veo convencido y en la práctica ¿cómo hacemos? y esto es lo que dije y ratifico todo lo que dije ¿cómo vivimos en el presente mundo malo pero con una mentalidad de reino de Dios? podemos disentir sí pero para edificar se acercó recién Jaime ¿o está Jaimito? porque yo dije Señor la sangre de Jesús cuando estábamos celebrando la cena sangre que también habla de perdón y olvido porque el discurso ha sido ni perdón ni olvido ¿sí o no? por años ha sido eso para conectarnos con el resentimiento con el ojo con la ira con la insatisfacción para que nunca nos olvidemos para que nadie alcance su propósito ni perdón ni olvido entonces yo le dije perdón y olvido y Jaime se acercó y con justicia sí con justicia podemos disentir claro pero para edificarnos yo mi historia es diferente a la historia de algún hermano que es compañero ¿me entienden? aunque yo todo le digo compañero una vez se acercó Iván Moreira y le dije hola compañero vamos a ir a eso me dijo o sea todo le digo compañero le dije pero es cierto mi historia es distinta mi familia vivió otro otro escenario terrible lo vivió para el año 73 y otros vivieron otro escenario crudo terrible terrible y ambos nos convertimos al Señor y somos hermanos y podemos disentir podemos no estar de acuerdo con lo que lo que pasa en la sociedad podemos pensar que hay otra solución podemos pensar era una mejor solución que la que tengo yo pero por sobre todo nos edificamos en nuestra relación podemos plantear el problema pero no pero mostrando el reino de Dios como solución lo que ocurrió ese día ahí frente a esas personas fue mostrar el reino de Dios hablando sobre la compasión social la responsabilidad social de la iglesia individual podemos levantar la voz pero sin denostar ni insultar a nadie si podemos levantar la voz pero sin denostar ni insultar a nadie podemos criticar pero para construir podemos marchar pero con la camiseta de Jesús al menos lo que más les pedí no lleven un gorro que diga arrepiéntete pecador porque te van a volar la cabeza un pedrazo ponen lo otro sonríe que Dios te ama Cristo camino de la verdad pero manifiestate anda marcha con ello ponte una polera que diga Jesús es el camino de la verdad y la vida establece un vínculo alguien te dice sacate de esa polera pero por qué me la voy a sacar no que nada que ver esa polera que hoy pero por qué no yo pienso porque tú solo que tengo a Jesús en mi corazón tú conoces a Jesús o no todas las herramientas son para evangelizar todo 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 para la gloria de Dios entonces podemos marchar pero con la camiseta de Jesús podemos protestar pero con principios y valores cristianos enseñando lo que entendemos que Dios nos ha dado vivir el reino de Dios y decir soy gente de reino involucra mucho más que sentirme un hijo de Dios significa ir mucho más allá en mi llamado en el encargo de Dios para mi vida para transformarme en sal y en luz para la vida de muchos vivir el reino de Dios en el presente mundo malo significa vivir en la cruz y ser parte de esta sociedad con el mensaje de la cruz vivir el reino de Dios hoy en Chile significa comenzar a orar a ayunar e influenciar para que gente de reino comience a gobernar nuestra nación la pregunta es ¿cómo logramos contextualizar el reino de Dios en nuestro día a día? y esto es lo que quiero compartir hoy día el punto número 5 estableciendo el marco regulador de la manifestación del reino de Dios en la tierra y lo primero que quiero decir tenemos una autoridad soberana el reino de Dios tiene una autoridad soberana la manifestación del reino tiene un rey el rey del reino Jesús es el rey del reino Jesús es el Kirios Él es nuestra máxima autoridad la palabra dice que toda rodilla se doblará en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre el rey del reino es Jesús y aquí hace tu propio autoanálisis porque en este reino hay un rey y ese rey se llama Jesús el Señor el Señor del Señor es el rey del rey es el que es el que era y el que ha de venir amén o no amén y ese rey es tu rey por eso cantamos entonces sea entronado Él adora porque estamos entronando al rey porque le estamos diciendo Señor Tú eres el rey de mi vida Tú gobiernas mi vida Tú eres la persona más importante de mi ser yo te amo con todo mi corazón y te reconozco como mi rey el único problema en Chile es que nunca hemos tenido reinado entonces nos cuesta entender el concepto del reinado pero vamos a Inglaterra o a otros países en Europa que sí tienen reyes pero al menos en esta retórica que al menos el rey del reino sea para ti la persona que manda el amo de tu vida la persona que que gobierna la que dice sí o la que dice no porque es el rey y lo primero en este reino es que hay un rey una autoridad soberana Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor segundo tenemos el dominio sobre un territorio estoy hablando del reino de Dios aquí contextualizado aquí en la tierra estoy bajando la señal un territorio ¿cuál es el territorio del reino? la tierra es el territorio del reino la tierra esta tierra es la tierra nuestra tierra ¿por qué Dios nos ha dado todos estos pedazos de terreno? ¿por qué? lo primero que hicimos cuando nosotros comenzamos la viña fue pensar en comprar un terreno ¿por qué? porque es tierra es pertenencia son raíces acá tengo mi gente es mi patria la patria significa la tierra de mis padres es mi patria es mi tierra es mi gente yo tengo que estar conectado con la tierra Dios me sembró en Chile no en China me sembró aquí no en Estados Unidos me sembró acá en Chile no en Suiza no me sembró en el año 1600 me sembró en 1960 el 2 de mayo fue glorioso en los cielos Gabriel y Miguel se abrazaban y se peleaban ¿cuál de los dos le iba a poner segundo nombre a Jairo? ¿a quién en quién ganó? Miguel porque yo me llamo Jairo Miguel es tierra pertenezco a esta tierra amén o no amén el reino de Dios está aquí en medio nuestro esta es la manifestación del reino mi tierra mi gente tenemos un dominio sobre un territorio la tierra una palabra el territorio su recurso y las personas son de propiedad del rey por eso dice la palabra que la tierra gime y está con dolores de parto por eso dice la palabra que la tierra gime y está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios para que la liberen de la corrupción en la cual se encuentra sumida y la lleven y la trasladen a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque la tierra gime amén no piense que el reino está en los cielos olvídese esa canción me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él olvídese eso no va a pasar esta es la tierra este es el lugar que Dios nos dio amén decimos también que tenemos una constitución claro tenemos una constitución la Biblia la Biblia nuestra constitución es el compromiso real del reino con nosotros los súbditos el compromiso de Dios con nosotros está dado aquí esta es mi constitución por eso aquí agarrar un parcholeteo al pastor Soto la última vez cuando él dijo que tenía su constitución que no respetaba la chilena bueno en alguna medida tiene razón porque nos sujetamos a este libro y si modifican la constitución es difícil que nos sujetemos a la nueva constitución la Biblia es el pensamiento y voluntad del rey es el compromiso del rey con sus ciudadanos y expresa el pensamiento y voluntad del rey contiene los beneficios y privilegios del reino que dice la palabra 2 Timoteo 3 16 17 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para arrepender para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra es mi constitución esto es la constitución del reino aló está aquí conmigo o no está conmigo mis queridos esta es la realidad del reino decimos también tiene un marco valórico este reino un marco valórico principios aceptables de vida ¿cuáles son esos principios aceptables de vida? la vida de Jesús esos son nuestros principios aceptables de vida si él vivió nosotros también si él lo hizo nosotros también si él no lo hizo yo tampoco lo hago amén tiene un marco valórico la ley constituye los modelos y principios establecidos por el rey por lo cual el reino ha de funcionar y ser administrado estas leyes deben ser obedecidas la vida del rey como modelo a seguir el no cumplimiento de estas de estas leyes coloca al individuo en una posición dudosa respecto del rey y de ese modo interrumpe la posición favorable que tenía el individuo frente al rey cuando no cumplimos las normas y conductas valóricas que Jesús nos entregó nos ponemos en una condición que es dudosa donde no podemos recibir todos los beneficios que el rey dice que nos va a dar si nos sujetamos perfectamente a lo que él dice amén tiene una ciudadanía una comunidad de súbditos claro este reino tiene una ciudadanía ¿cuál es la ciudadanía del reino de los cielos aquí en la tierra? la iglesia acá acá está el reino de Dios esta es una embajada de reino de los cielos aquí en la tierra esta es una expresión del reino aquí ocurren los milagros no ocurren afuera aunque pueden haber afuera también cuando tú te atreves a orar por un enfermo pero es aquí en medio nuestro y aquí donde Dios sana nuestro corazón donde Dios nos restaura de estas puertas para adentro aquí somos equipados para ir de las puertas para afuera nosotros hemos llegado a pensar de que todo de aquí para adentro de aquí para afuera no me conoce nadie pero es aquí esta es la ciudadanía del reino esta es la manifestación del reino aquí Dios viene aquí Dios nos habla aquí Dios nos toca levantamos nuestras manos adoramos a Dios Dios viene somos conmovidos por Dios nos ponemos bien una lágrima corre por nuestras mejillas porque emocionalmente respondemos a la presencia del rey en medio nuestro esta es la ciudadanía la iglesia es la ciudadanía del reino no es un derecho sino un privilegio y es el resultado de la elección soberana del rey esto obliga al rey a cuidar y proteger a todos sus ciudadanos ni aun las puertas del infierno y de la muerte van a prevalecer contra la iglesia a menos no ven por mucha amenaza y por mucha bulla y por mucha protesta que hay en Chile nada de eso va a prevalecer en contra de la iglesia así que puede respirar profundo decir ay menos mal señor tú estás en control la palabra dice y cada día el señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos somos los ciudadanos del reino último de esa párrafo perdón me adelanté F tenemos privilegios derechos derechos y beneficios es la vida en la iglesia escúchame bien son los beneficios que el rey otorga a los ciudadanos fieles y leales la palabra dice en Mateo vengan ustedes que son benditos de mi padre heré en el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre y me diste alimento tuve sed y me diste de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron es la vida en la iglesia fieles y leales tiene privilegios hay un compromiso del rey con sus súbditos con sus hijos son los beneficios que el rey otorga a sus ciudadanos que son fieles y leales otro aspecto del reino G tenemos un código de ética estilo de vida y conducta aceptable la cruz se refiere a que los estándares morales relaciones sociales conducta personal actitud vestimenta y forma de vida sean correspondientes a lo que el rey ha establecido dice así la palabra con Cristo estoy juntamente crucificado ¿está escuchando? y ya no vivo yo ¿quién vive? Cristo es mí y lo que antes vivía en la carne o sea la fiesta el copete el trago el tal lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios es una conducta es un código de ética es un estilo de vida es una conducta aceptable ¿aló? yo lo celografico porque no se me quede dormido pero es así ¿se dan cuenta chiquillos que cuando hablamos de reino de Dios no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de nuestro ser integral H tenemos un sistema educativo los padres enseñan a sus hijos enseñan la Biblia a sus hijos dice referencia a que la educación aceptable no puede ser estatal sino desde la niñez con principios y valores del reino de Dios mire lo que dice la palabra en 2 Timoteo pero tú permaneces firme en lo que has aprendido de lo cual estás convencido pues sabes de quién lo aprendiste desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo tiene una educación el sistema el reino de Dios tiene un sistema educativo tiene un ministerio de educación y en este ministerio de educación se enseña la Biblia como el manual sobre lo cual aprendemos a leer y a escribir amén o no tiene un sistema de seguridad y protección en este reino ¿saben quiénes son? los ángeles el ángel de Jehová acampa alrededor de a quienes le temen y los defiende ¿quién lo cree eso? ¿quién cree que hay ángeles en este lugar ahora en medio nuestro? ángeles hay ángeles hay ángeles subiendo y bajando aquí hay un mundo espiritual sobrenatural no podemos verlo pero sí tenemos la convicción que la palabra se cumple que el ángel de Jehová acampa alrededor de quien le teme y los defiende entonces estamos hablando que hay un sistema de seguridad hace años atrás mi esposita fue a una rueda de apoderados en el colegio de Aracidia si la cambio la historia no me interrumpan porque siempre terminó cambiando la historia y resulta que ella cruzó la calle y venían dos borrachos y vieron que ella venía caminando sola mejor no te voy a mirar venía caminando sola y de repente los tipos dijeron entre ellos vamos no sé lo que habían dicho pero algo dijeron la cosa es que se tuvieron una mitad de camino y uno le dijo al otro no no vámonos mira quién está quién está detrás mira que son grandes y yo creo que Dios permitió que ellos vieran el ángel de Jehová sobre la vida de mi esposa ella escuchó cuando ellos dijeron mira qué tamaño es que es grande ustedes no se dan cuenta pero hay un ángel que está contigo todo el día por donde tú vas Dios te guarda Dios te defiende Dios te cuida y envía a su gente ¿cuál es su gente? son los ángeles así que este reino tiene un sistema de seguridad y de protección se refiere a la protección que el rey provee a sus súbditos en este sistema de seguridad los ciudadanos no intervienen porque es responsabilidad del rey proveer la seguridad que ellos necesitan palabra en salmo dice porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con tus propias manos con tus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna amén o no interesante hace años atrás mi papá tuvo una experiencia muy triste muy difícil muy complicada muy difícil él tenía un galpón en Santiago me acordé recién él tenía un galpón en Santiago y un hombre que era muy tenía problemas de alcoholismo fue y le dijo Jairo le dijo déme pega por favor déme trabajo mi papá dijo no, no no tengo para este trabajo pero yo soy techumbrero era un galpón alto 9 metros de altura me dijo déjeme subir arriba porque yo vi que varias planchas de afecto a cemento están corridas yo subo las corro y para que no se llueva el taller le dijo no, no, no pero luego le insistió tanto le dijo ya ok y suba y se subió entonces mi papá se metió dentro del galpón y el hombre le iba diciendo levante con un fierro largo largo levantada la plancha y el hombre la corría para posicionarla bien y tapar el hoyo que existía entonces en una de esas dice que mi papá el hombre le empezó a decir tal plancha pero no sabía cuál plancha era entonces mi papá decidió salir del galpón y caminar porque todos los galpones tienen una puerta pequeña ¿no es cierto? pasar por esa puerta ir afuera y decirle qué plancha era la que había que correr mi papá me cuenta que él estaba con un fierro y de repente me dijo hijo algo pasó porque yo dije voy a caminar para allá y el fierro me dijo el fierro estaba en el aire pero estaba detenido en el aire yo agarraba el fierro trataba de sacarlo porque quería caminar para allá para ver qué plancha había que correr hijo me decía el fierro estaba y de repente veo como el hombre se cae de cabeza y se mató entonces mi papá saca la conclusión y dice si yo hubiese soltado el fierro hubiese caminado en esa dirección el hombre cae sobre mí dice Dios me guarda la vida bueno la historia es triste porque murió un hombre pero fue un ángel sin duda que fue un ángel quien detuvo a mi papá y lo aguantó en ese momento nosotros hay cosas que no nos damos cuenta pero que Dios hace a favor de nosotros tenemos una economía en el reino una economía de recursos naturales y financieros para existir las promesas la palabra los diezmos y las ofrendas esta economía de diezmos y ofrendas mire esta economía puede verse afectada nuestra economía puede ser vulnerada pero hay una cosa que no le va a pasar si usted es fiel con sus diezmos y ofrendas no va a faltar la pan sobre tu mesa y Dios te va a bendecir porque es un compromiso es una promesa establecer la palabra el sistema económico del reino de los cielos son diezmos y ofrendas no es el curanto santo ni la santa empanada ni la hamburguesa divina nada de eso es diezmos y ofrendas la gloria del reino es la felicidad y la salud de sus ciudadanos este sistema económico es equitativo para todos de manera que cumpliendo con sus requisitos todos puedan acceder a la riqueza del reino traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y habrá alimento en mi casa apruebenme en esto dice el señor y vean si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre usted bendición hasta que les sobreabunde exterminaré la langosta para que no arruine tus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto voy a exterminar tu langosta esa economía es economía del cielo no pasa si es neoliberal o no liberal es la economía de Dios sobre nosotros por último tenemos una cultura expresión que nos identifica con nuestras raíces ligada por la vida y los modales del rey y sus ciudadanos la vida de los súbditos nuestra conducta modales prioridades límites actitudes desafíos y osadía están definidos por la vida de Jesús esto nos hace diferentes al resto somos la expresión genuina de la cultura del reino de Dios en medio al presente mundo malo Filipenses 4.8.9 dice por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes es la cultura del reino aló es la cultura del reino de Dios el reino de Dios no es una figura empírica no estamos hablando de algo superfluo no estamos hablando de algo que es intangible es más tangible que cualquier cosa que tus ojos puedan tocar o tus manos puedan tocar porque no es posible entender el rey del reino de Dios en estos tiempos porque a las personas les resulta tan difícil comprender y ver nuestra verdad porque es así son tres cosas más son cuatro o cinco o siete más o menos porque es un misterio el reino de Dios es un misterio que es comprendido por revelación el Espíritu Santo te tiene que revelar y yo te animo a orar en esa dirección Señor revelame el reino ahora revelame el reino cuando yo voy a casa revelame tu reino cuando estoy con mis hijos revelame tu reino cuando haya en la marcha revelame tu reino muéstrame tu reino dime dónde estoy qué está pasando Señor muéstreme en alguna medida todo lo que está ocurriendo a mi alrededor mi economía la seguridad la conducta la vida la cruz muéstramelo Señor es el reino de Dios es una revelación escribe así la palabra Pablo a los colosenses ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando a mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia Pablo decía que él sufría en su propio cuerpo las aflicciones que Cristo faltó de vivir por la iglesia dice así ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando a mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia escuchen bien de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes el dar cumplimiento a la palabra de Dios anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones que ese misterio es el reino de Dios pero que ahora se han manifestado a sus santos a estos sus santos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria si hay esperanza para nuestro país no pasa por un cambio en los sistemas económicos no pasa porque tú y yo comprendamos que nosotros somos la esperanza de gloria para esta nación y es un misterio claro que lo es pero si tú llevas el reino tú manifiestas el reino la esperanza para esta ciudad para esta nación es Cristo nosotros la esperanza de gloria en mi relación personal con Cristo en mi tiempo con Dios en mi lectura de la palabra es sumergirme en su presencia es buscar su rostro es interceder por la patria es orar y pedir por una manifestación de su reino es un misterio claro que es un misterio pero cosas están sucediendo porque es Cristo en ti la esperanza de gloria porque es un misterio compendido porque es porque es un misterio compendido por revelación dice así la palabra el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato mire escuche bien para que todas las naciones obedezcan a la fe al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo es un misterio claro que sí pero un misterio que está construido sobre la predicación de la palabra de llevar a todas las personas a la fe en Cristo a masificar el mensaje a evidenciar a Dios a través de la enseñanza de la vida de Jesús en cada uno de nosotros amén porque también es un misterio dice así la palabra Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo esto es reunir en Él todas las cosas tanto las del cielo como las de la tierra queridos usted tiene a Cristo lo tiene todo no necesita nada más en Él viene incorporado todo lo que su vida necesita nuestra relación como con Jesús tiene un impacto mucho más allá de nuestro entendimiento y capacidad de razonar nuestra relación con Jesús nuestra vida con Cristo nos habilita en todo sentido nos da todas las cosas nunca nos faltará nada Dios nos dará las cosas a su debido tiempo Dios proveerá para nosotros en el tiempo de Él nunca llegará tarde Él nunca paga sus facturas una vez vencidas pagan la fecha de vencimiento pero más allá de eso no pero eso está en este misterio el reino de Dios está en mí y conmigo y a través de mí Dios hace su obra a través de nosotros Dios manifiesta su gloria a todas las personas a través de nuestra intervención ese día cuando estaba con la gente en el diario del Yanquiwe yo me pregunté decía Señor tú me tienes en este lugar ni yo lo creo tenía una oportunidad de oro para poder compartir de lo que yo entendía del Señor y Dios me dio una gracia para hablar en ese momento y me invitaron a ser columnista del diario Yanquiwe yo ya aparecía si alguien la vio por ahí influenciar leudar afectar bendecir extender su reino manifestar su reino amén porque es tan difícil entender el reino porque es un reino cuyo rey no parece rey le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata luego trenzaron una corona de espina y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña arrodillándose delante de él se burlaban diciendo salve rey de los judíos se esperaba un rey con majestad pero vino alguien diferente se esperaba un líder elegido democráticamente pero vino alguien de una manera sobrenatural tendría un reino resistible que hoy entería la maldad pero él hablaba del amor ¿me entienden? nosotros manifestamos ese rey por eso es que es tan complicado hablar del reino primero porque Chile no es un país de reinos segundo porque la figura de rey para nosotros es una figura difícil de imaginar y mayormente este rey que no está en un palacio ¿me entienden? que nace en un pesebre en un lugar pequeño en medio de varios animales que está en una condición económica totalmente contraria a la que uno imaginaría que un rey podría nacer ¿por qué el mensaje del reino es tan difícil comprender? porque ya la figura de Jesús lo hace mostrar como algo diferente absolutamente diferente a lo que uno podría pensar de un reino y lo último ¿por qué su trascendencia es imposible de comparar con un reino contemporáneo? ¿por qué es difícil entender el reino? porque su trascendencia es imposible de comparar con un reino contemporáneo Juan estaba en la cárcel a enterarse de lo que Cristo estaba haciendo envió a sus discípulos a preguntarle ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? le respondió Jesús vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepras son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas dichoso el que no tropieza por causa mía es un reino diferente termino con esto al final de ese tiempo con estos hombres con el diario de Yanquiwe me quedé con el director de la escuela de administración y negocios de la universidad austral se llama Pedro es sociólogo un tipo brillante doctor ha estado en varios países y justo cuando me estaba retirando la Ceremia de gobierno estaba hablando con él y me fue a despedir de la Ceremia la Ingrid Chitino me fue a despedir de ella y habíamos estado hablando con Pedro por un momento que íbamos de juntarnos para conversar porque me interesa escucharlo y yo le dije mira ¿te puedo decir algo? claro me dijo él Ingrid cuéntale tu milagro cuéntale tu milagro a Pedro ¿qué cosa dijo él? un sociólogo un tipo brillante cuéntale tu milagro ¿cuál es el milagro? hace alrededor de dos meses atrás vino para acá la Ceremia de gobierno venía cojeando su rodilla estaba inflamadísima no tenía ligamentos se le habían cortado no sé qué cosa pero la cosa es que tenía como para un mes y medio de reposo y aquí en la Intendencia le dijeron que no podía tomarse ese tiempo porque la situación es para que ella ameritaba que ella estuviera trabajando a tiempo completo entonces estábamos con Verónica y Verónica en la radio porque ella vive en un programa en la radio y yo Verónica yo creo que queremos por ti para que Dios haga un milagro ya dijo ella así que oramos por ella Verónica le preguntó ¿te duele? ¿cuánto te duele? a ti diga 10, 9, 8 5 dijo ella fue democrática y la cosa es que yo me agaché y pusimos las manos lloramos lloramos por un milagro creativo que se le reconstituyeran todos los ligamentos de su rodilla señor todos los ligamentos en el nombre de Jesús son reconstituidos ahora no tenía no tenía no tenía ligamento empezó así uy no me duele dijo uy no me duele uy chiquillo no me duele la pierna y se fue contento y se fue después me la encontré en un evento en la arena y ella cursó la arena me dijo Jairito Jairito no me duele nada y sabes me dijo fui al doctor me hicieron los exámenes y tengo todos mis ligamentos todos los ligamentos nuevos y yo le dije al doctor deme una buena explicación porque en estos exámenes con esta radiografía no tengo ligamentos y con esta si tengo ligamentos dímelo dijo el doctor no tengo ninguna explicación para esto lo único que te pido no digas que yo fui el médico que te diagnosticó eso porque yo le pedí a la Ingrid cuéntale tu milagro porque era el reino de Dios viniendo sobre ella ella fue impactada por ese milagro de sanidad hasta el día de hoy donde me ves me dice yo le digo andé con falda no voy a ría le digo yo toda oportunidad que tú tienes para hablar de Jesús para orar por alguien para compartir tu vida en la manifestación del reino usted y yo no podemos esperar que vengan una cantidad de ángeles con trompeta y nos toquen un tremendo cántico con trompeta en este lugar porque el reino de Dios está aquí en medio de nosotros la Biblia dice que está al alcance de tu mano a esa distancia al alcance de tu mano es la manifestación del reino y lo que tiene que ocurrir en Chile es que los hijos de Dios los hijos del rey se manifiesten y se manifiestan trayendo el reino hablando la verdad enseñando todo lo que yo les describí que quizás fue a la tela la enseñanza pero todo lo que les describí que son el marco regulador del reino de Dios es algo que tú y yo lo tenemos tú y yo lo tenemos a veces necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos para darnos cuenta que tenemos lo que tenemos que Dios dijo que teníamos a veces es necesario que alguien nos dé una lata de una hora para entender que la manifestación del reino está aquí en medio nuestro para la gloria de Dios sin duda sin duda mis queridos para la gloria Dios digo esto sin duda que los mejores tiempos de la historia de la iglesia cristiana en Chile son estos tiempos en medio del descontento en medio de la frustración en medio de la violencia en medio de la insatisfacción porque es en ese momento cuando las personas comenzarán a mirar a mirarnos y decir ustedes tienen una palabra ustedes tienen algo algo pasó en tu vida algo cambió tu vida tú no eres la misma persona y usted podrá decir lo que pasa yo tuve un encuentro personal con Jesucristo lo que ella no sabe es que Dios te trasladó de las tinieblas al reino de la luz Dios te trasladó de estar perdido a algo a vivir encontrado con Dios no podemos por favor queridos en este lugar usted no puede minimizar ni menospreciar lo que Dios le ha dado usted no puede asumir que así es que cristianismo el cristianismo es un cristianismo que le cree a Dios que se manifiesta que se expresa que toma decisiones que hace locura que va adelante que pone la otra mojilla que no importa entrega la camisa y también la capa que va a dos millas si es necesario que bendice aunque te maldigan el reino de Dios es una expresión integral del corazón del Padre que late a favor de nosotros lo único que Dios anhela Verónica ayer me hizo recordar algo hace años atrás cuando nosotros recién teníamos 680 metros cuadrados en este lugar y Verónica me había dicho que construyamos un centro médico la historia es larga se lo voy a resumir porque había muchas chicas que estudian odontología psicología enfermería que hoy día son psicólogas odontólogas y enfermeras y Verónica me dijo pero mi amor habíamos acabado de construir esto nos había gustado un sacrificio enorme 680 metros cuadrados entonces Verónica me dice mi amor pero hagamos un centro médico porque podemos ayudar a la gente y dije ya ok y dos semanas después hablé con dos personas le dije lo que quería hacer y ellos dos semanas después volvieron con un proyecto gigante donde estos 680 metros cuadrados lo construían lo transformaban en 1478 metros cuadrados entonces de repente dije no están locos le dije usted no olvídense se acabamos terminando de construir y quería que destruya todo dije imposible y yo escuché a que Dios me dijo como dices es imposible cuando tú siempre dices que para mí todo es posible que para mí nada es imposible y le vienes a decir a ellos que es imposible y yo como buen político esos políticos se dan vuelta en el aire que un día son rojos rodillas son azul me di vuelta en el aire y dije no, no, paren, paren, paren no, no es posible vamos a orar entonces teniendo el computador abierto con todos esos planos de mil cuatrocientos y tantos metros cuadrados donde desarmábamos todo lo que hemos construido yo dije señor señor yo te quiero dar una oportunidad le dije te quiero dar una oportunidad Dios Todopoderoso para que tú me demuestres que eres Dios y yo escuché a Dios sinceramente lo escuché y Dios me dijo esto es lo que yo ando buscando que me den una oportunidad para demostrarles que yo soy Dios no me no, no aguántese miren miren no pasaron ni seis meses no me pregunte cómo pero de seiscientos ochenta metros cuadrados crecimos a mil cuatrocientos y tantos metros cuadrados no me pregunte cómo hicimos la sala de clase hicimos el centro médico habilitamos un montón de cosas agrandamos este salón subimos el techo de este salón hicimos cosas que nunca en mi vida me había imaginado ¿sabe por qué? porque lo único que Dios espera de ti y de mí que le demos una oportunidad para demostrarles lo único que quiere es una oportunidad tuya y mía tuya y mía tuya y mía para demostrarles que Él es Dios el único que quiere es una oportunidad para demostrarnos que es Dios Él es Dios Él es Dios aquí, mañana y siempre y siempre digo lo mismo porque así me abrazo de esta promesa el mismo Dios de Abraham el mismo Dios de Jacob el mismo Dios de Isaac es mi Dios también es mío está vivo está aquí en medio de nuestro Él está acá en medio de nosotros y nada nada ni nadie va a impedir que Dios haga su obra contigo y conmigo ninguna amenaza ningún espíritu de estupor de miedo de temor nada va a impedir que Dios cumpla tu propósito el propósito contigo y conmigo si Dios te trajo este día acá para escuchar esta retórica larga es para esto último quizás para decirte que Dios espera de ti que le des una oportunidad para que Él te demuestre que tú eres Dios lo único que Dios anhela es que tú y yo demos un paso de fe me encanta el ejemplo que dice que cuando vas a un supermercado y las puertas se abren porque hay un sensor y de repente tú das el paso y la puerta se abre lo único que tú tienes que hacer para ver al reino de Dios manifestado es dar un paso de fe y Dios abrirá los cielos de par a par y derramará sobre tu vida bendiciones hasta que hasta que te abunden hasta que te sobreabunden y nunca 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 serás cola siempre serás la cabeza nunca estarás debajo siempre estarás arriba y la bendición te perseguirá todos los días de tu vida el bien y la misericordia estarán contigo todos los días de tu vida todos los días de tu vida porque Dios en el que hemos creído es un Dios real es un Dios real que lo único que anhela es una oportunidad para demostrarnos que Él es Dios amén es una oportunidad